Melchor, Gaspar y Baltasar han acudido a su cita anual en la barriada de Jadú... ...donde los pequeños ceutíes han podido pedirle sus deseos por el Día de Reyes. Melchor nos confiesa que los ceutíes se han portado muy bien este año. Estupendamente, sobre todo con la ilusión que estamos siendo recibidos por ellos, así que muy contentos. ¿Y qué es lo que más le están pidiendo este año? ¿Qué regalitos quieren sobre todo? Bueno, hay variedad de regalitos, depende de la edad, la franja de la edad que tengan... ...pero la verdad es que lo han pedido entre videojuegos... ...eh, ¿qué más? Pelotas. Nancy, pelotas. Libros. Libros, sí, la verdad es que bastantes cositas, ha sido algo muy variado este año. ¿Y se han portado bien o hay mucho carbón este año? No, se ha portado muy bien, poco carbón traemos, la verdad. Los pequeños caballos ya tienen preparada su carta para los Reyes Magos, así nos lo cuentan. Una bicicleta. ¿Y tú? Un juguete mini. ¿Y tú qué le vas a pedir? No sé. ¿No sabes todavía qué le vas a pedir a los Reyes Magos? ¿Y te ha portado bien? ¿Y vosotros qué le vais a pedir a los Reyes Magos? Yo una bicicleta. ¿Una bicicleta? Quería una bicicleta. ¿Y tú qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Una tablet. ¿Una tablet? Uy, ¿y te ha portado bien? La consejera de Cultura valora de forma muy positiva la visita de sus majestades de Oriente... ...y la acogida de los vecinos de Hadou. Bueno, pues lo estáis viendo, ¿no? Está bastante animado, aunque acabamos de llegar y, bueno, pues una valoración positiva y esperando que se acerquen más niños y más familias por aquí, a la plaza víctima del terrorismo. ¿Y qué le pide usted a los Reyes Magos? Bueno, pues ante todo salud y paz, ¿no? Que yo creo que es lo que todos pedimos ahora en estos tiempos que corren y, bueno, pues también mucha ilusión, ¿no? Para que, bueno, pedirle eso que más desean, sobre todo los más pequeños, que son realmente la inocencia más pura que tenemos entre nosotros. Así que eso, mucha salud, mucha paz y, bueno, pues que todos los niños tengan unos felices Reyes. Bueno.